Yo solo quiero saber hoy, si me quedo o me voy Hay veces que no puedo más, la indecisión me va a matar Pero quiero saberlo hoy, si me quedo o me voy Decir que sí, 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 yo no paro de sufrir Un día bien, un día mal, la indecisión me va a matar Pero quiero saberlo hoy, si me quedo o me voy Si me quedo o me voy, si me quedo o me voy Esa sí que es mi condena, eso sí es lo que me quema Pero quiero saberlo hoy Si yo no paro de sufrir, el corazón se va a partir Y aunque no deje de latir, por dentro me siento morir Yo quiero saberlo hoy, si me quedo o me voy Si me quedo o me voy Si me quedo o me voy Esa sí que es mi condena, eso sí es lo que me quema Pero quiero saberlo hoy, si me quedo o me voy 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 Woohoo 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 Me quedo o me voy Me quedo o me voy Me quedo o me voy